A ver, vamos a Cuchabamba porque esto le puede suceder a cualquier persona, mucho más a los niños. Y es que una menor estuvo a punto de perder un dedo, un dedito de la mano derecha, después de un accidente que tuvo en el baño de su unidad educativa. La niña estaba, creo que, cuidando aquí y se cortó el dedo. Casi se pierde el dedo por la negligencia. El hecho ocurrió en una unidad educativa que está ubicada sobre la avenida Capitán Víctor Ustalis. Justamente en el baño de esta unidad educativa, cuando una menor de quinto básico que jugaba con sus compañeras, justamente en el baño, tuvo un accidente. La niña estaba aquí y su compañera estaba jugando, ella no. Y en eso ha ocurrido el accidente. La niña estaba, creo que, jugando aquí y se cortó el dedo. Luego de este accidente, los padres de familia denuncian que la regenta de esta unidad educativa no auxilió a la menor. Y esto lo vieron a través de cámaras de seguridad. Lo que yo estoy más molesta es que en esta unidad educativa ni siquiera me la llevaron aquí, al Gacantuta. El dedo estaba totalmente destrozado, su uña estaba salida, casi se pierde el dedo por la negligencia que ni siquiera me la han dado una pomada, algo. ¿No auxilió? Para nada, para nada. No la ha auxiliado a mi hija, para nada. Como regenta, ella debería auxiliar. Y más que eso, como un... hay que ser un humanitario para poder ayudar a alguien que está herido, más si es una niña. ¿Qué es lo que piden ustedes ahora? Lo que pedimos es el cambio de la regenta y también de la portera. ¡Queremos el cambio! ¡Queremos el cambio! Evidentemente estamos muy preocupados, ¿no? No es la primera vez que pase un incidente. Claro que esta vez ya ha sido demasiado, ¿no? Y la verdad, los papás muy preocupados. No queremos que llegue esto a mayores. Mete miedo diciendo que ella tiene mucho apoyo por parte de los representantes del Ministerio de Educación. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es que las autoridades no nos van a dar cobertura ni no nos van a hacer caso.